Y sí, y no, y que sí, que no, que nunca te he decidido. Mira mi paleta, mira mi paleta, mira mi paleta. Es una cosa curiosa. La cámara deja de grabar cuando hay movimiento así rápido, pero cuando es constante, 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 no deja de grabar. Esta cámara es una demencia, locura. Pero sigo mirando a mí mismo, aquí, mira, mira, mira. Me estoy miedo, me estoy miedo. ¡No! ¡Me voy! ¡Ah! Hace unos segundos. Los humanos están dando por una cosa muy complicada. Entonces, mira, un flequillo. Sí, pero lo estoy viendo espejado. Ah, no, 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 no. No, no lo estoy viendo espejado. Lo estoy viendo como me verán a mí en el programín. Claro. Pero mira, llevamos, llevamos. Un montazo de tiempo ya. Entonces, decimos que hola. Esto es un programa de YouTube. Posteriormente hablaremos sobre cosas. Y no sé. Yo qué más. 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 Yo qué más.